Evocación, que es una linda palabra, evocar. Ese monólogo, ese unipersonal, se llamaba Daddy Man y hablaba mucho del barrio, de aquellas sensaciones como las que hoy podemos justamente evocar en el programa y por eso llamamos y nos atiende a Daddy Brieva, que está en línea. Querido Daddy, ¿cómo andás, papá? ¿Todo bien? Un gusto, un gusto, un gusto. Hola, Daddy. Igualmente. Capítulo aparte, entre paréntesis, después también nos vamos a referir porque a Daddy acaba de estrenar una peli que está buenísima, que vi el fin de semana, que se llama 4x4, con Peter Lanzán y con Brandón y de Mariano Kohn, que la verdad que está muy buena y después también quiero referirme un minuto a la peli. Pero, Daddy, vos hablaste mucho, vos hiciste un espectáculo donde la nostalgia, la evocación, aquellas cosas que ya no quedan o que quedan muchas en el recuerdo o en una vitrina, nos hacían un poco más felices, ¿no? Sí, hice seis años Daddy Man, que era una vuelta. A ver, uno puede agarrar y jugar con los oyentes y decir, a ver la golosina, entonces te llaman todo de golosina, a ver qué es lo que se hacían y ponían los boliches, qué canciones se escuchaban, cómo eran los pantalones de software, la camisa de Angelo Paolo, los zapatos de tacón con plataforma, el velapón manzana y esas cosas. Ahora, eso es una cosa. Y la otra es tratar de ser un inspirador de olores y de colores y que es medio jodido. ¿Qué es lo más embromado? Porque yo siempre digo, si mis hijos, el día que yo me muera, mis hijos me meten en YouTube y yo tengo un millón de visitas en YouTube. Si yo quiero recordar la voz de mi padre, la perdí. La voz de mi papá, la perdí para siempre. No la tengo más porque no la tengo grabada. Entonces, el tipo que de alguna manera evoca, que es una linda palabra, evoca todo eso y puede transmitirle al otro y hacer como una especie de sinapsis de que mi fiesta de mi abuela José fue el 24 de diciembre y de escribir el patio, a lo mejor tu patio te conecta con tu patio de tu abuela. Y ahí está lindo el recuerdo y ahí donde el recuerdo es mucho más que un recuerdo. ¿Te acordás cuando bailábamos El Asalto y te acordás cuando bailábamos Sotanovit y Alta Tensión? Ese es un recuerdo que solamente es un recuerdo. Ahora cuando vos evocás algo y vas más allá del recuerdo, se mueven otras cosas, ¿me entendés? Unas fibras más profundas. Sí, se sale de la anécdota, ¿no? Se sale de la anécdota y se va a algo que está... Mirá, ¿saben en qué está bien identificado? Que a mí me gusta mucho la figura. Mira, ¿viste en Ratatouille la película Ratatouille? Sí. Cuando el crítico va y prueba ese plato de Ratatouille justamente y se le va rápidamente y se va al recuerdo y se le abre la puerta y entra la madre y la casa de la madre y el olor de la madre y la consigna de la madre. Me parece que cuando entras en ese lugar, entras en un lugar muy lindo. Y que a veces te pasa con cosas que pueden estar a propósito de lo que es una consigna radial que también puede quedar en la anécdota o momentos de tu vida donde algo, esos déjà vu, pasar por una esquina, ver una fachada o entrar a un patio, comer o saborear o oler, te lleva directamente, ¿no? Es como un flashback, así, ¡pac! Vas a parar a ese lugar, indefectiblemente. Sí, sí, sí. Bueno, a mí hay cosas que me pasan. Yo cuando escucho Los Palmeras, por ejemplo, a mí me lleva al recuerdo del patio de mi abuela Josefa de los 24 de diciembre, cuando se manguereaba el patio a las 6 de la tarde, el patio de tierra y el olor de esa tierra mojada se mezclaba con la florcita de los azares del limonero y quedaba como un perfume toda la noche, muy linda, que con la música y los foquitos de colores y el arbolito de navidad y todo eso, que queda como lindo recuerdo. El interior tiene mucho de eso, y muchos barrios de Buenos Aires también, sacando la modernidad de Puerto Madero, Palermo, o ciertos lugares. Todavía en Palermo, por suerte, que es un barrio que uno transita bastante por laburo y porque vive, hay un montón de casas en colegiales, en Villaurquís, abriendo un poco, donde todavía no se han vendido para hacer una torre. Cuesta encontrar, además porque aparte vienen las constructoras y ponen una moneda y la gente termina vendiendo. Pero todavía se encuentran, pero en el interior lo ves mucho más, ¿no? Vos que volvés mucho a Santa Fe. No sé si volvés tan seguido, pero digo, volvés. Volvés a Santa Fe y aparte voy, yo vivo en el interior, vengo del sur de Córdoba, ahora me voy a Rosario, Paraná, Guaychú, Villaguay, Concordia, Wincar Renancó, después hacemos la Barría, Tandil, un 9 de julio, 25 de mayo, qué sé yo, yo vivo en el interior, así que lo transito todo el año y cuando vuelva a Santa Fe, pero también si querés, un poco para zarandear la mente de los oyentes, lo que pasa cuando volvés. ¿Qué pasa cuando volvés y no es lo que era? ¿Conviene volver al lugar que, o conviene, viste, como decía... Sabina. ¿Querés ir al velatorio? No, prefiero tenerlo en recuerdo en vida. Claro. No, esa canción de Sabina, que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, me acordaba de esa frase. Bueno, sí, bueno, en eso pasa. A mí, a algunos santafesinos, yo tenía que explicarles porque yo tenía una frase que dice, ¿qué tiene el lindo Santa Fe? Yo decía, ¿cuándo me voy? Sí. ¿Por qué? Y se enojaba. Pues yo decía, porque la verdad que el Santa Fe de mi recuerdo, que yo he bocado en tantos años de monólogo, no es el Santa Fe de ahora. Inclusive un día se lo expliqué a mi hijo Bruno, que es mayor. Íbamos por Aristóbulo del Valle, que es una avenida grande que cruza y que lleva a Villa María Selva, donde yo vivía. Yo le digo, mira, gordo, acá, en este lugar había un restaurante que llamaba Nova. Papá cuando cobraba los aguinaldos lo invitaba a comer acá. Y él decía, me voy a castigar con un vinito torito, un toro, tres cuartos. Que tomarse un vino tres cuartos toro, toro, era como darse un gusto para el laburante y dar lo que se permitía, digamos, cobrando el mes o cobrando el medio aguinaldo o una cosa de esas. Ahora hay un delivery de pizzas y empanadas. Anda a cagar, le digo, dice, no es mi Santa Fe. Digo, me prefiero quedarme con el recuerdo. Los colectivos no son los mismos. ¿Y kiosco? ¿Había kiosco donde comprabas la golosina? Hablando puntualmente de eso un segundo. ¿Había kiosco? ¿Había kiosquero? Sí, claro. Kiosco. En el kiosco se compraban las figuritas y se compraban las golosinas. Y los kioscos que eran ventanas de casa, ventanas de casa, que abrían las ventanas y era el kiosco. Y en esa especie como de piecita que había dentro de la casa armaban el kiosquito con una estantería. Para los chicos tenía como un banquito afuera, como una especie como de... Sí, de banquito, donde vos pisabas para llegar a la ventana. Eso era para los chicos que iban a comprar golosinas. Porque era una ventanita, ¿no? Prácticamente. No, era la ventana persiana de una ventana. Que decía kiosco, te ponían kiosco el mundialito. En una época se llamaba kiosco mundialito. Este, el mundial. Y entonces yo iba a comprar golosinas. Las golosinas de la época eran los bocaditos holanda, los caramelos dulcilak. ¿Y la guita salía de los vueltos, de los mandados? ¿Te lo daba tu abuela, tu tía, la abuela Josefa? ¿De dónde sacaba la guita para la golosina, para el kiosco? La choreaba, básicamente. Sí, lo hablamos acá, obvio. La choreaba. De algún bolsillo, de algún vuelto. Sí, las monedas se choreaban. Aparte de un mango, dos mangos, compraba cosas. Sí, sí. Pero eso y después el cigarrillo suelto. Pero ya a los 14, 15 años el cigarrillo se vendía suelto y entonces íbamos y compraba un yoki, dos yoki. Y fumábamos eso, ¿no? ¿Vos ahora estás haciendo en gira a Dadima o estás con Midachi? No, no, papá, Midachi. Midachi, ya sé, pero digo, como a veces capaz que te dicen vení a hacer el... Porque yo creo que es un espectáculo que tenés que seguir haciendo o volver a hacer o la tercera, no sé, o una nueva saga. Sí, sí, sí. Estaba linda la nueva saga, la queríamos hacer con la chip y le queríamos meter un poco de música y de baile y contar también esta especie como de... Porque era hipnótico, ¿verdad? ...espacio generacional que hay entre yo y yo. Y era hipnótico, la verdad que cuando uno vio ese espectáculo es como decís vos, esa evocación te iba llevando de una historia a la otra, de un recuerdo a la otra y se generaba algo muy lindo en la sala. La verdad que se disfrutaba mucho. Ahora, a la hora de disfrutar en la sala, yo vi, te dije hoy la peli 4x4, es una película noble, es honesta, cuando digo chiquita no digo que sea un pequeño cuento porque al revés, habla de una cosa muy universal. Sobre todo que nos pega muy de frente a nosotros hoy en esta historia de, bueno, ¿qué hacemos? Justicia por mano propia, con los chorros, los bajamos, los linchamos, los matamos, ¿qué hacemos? Los encerramos en un auto, como hace tu personaje y les hacemos comer su propia medicina. La verdad que la película plantea un montón de cosas, sacude, te vas del cine regulando, pero está muy bien hecha, la verdad que felicidades, amigo. Es una película, se llama, yo te voy a hablar con palabras que no son mías, son del director, que no sé lo que significan. A ver. Es un tour de... Tour de force. Tour de force. Sí, tour de force. La verdad es, y es una película de concepto que tampoco sé que me hará. Pero yo repito lo que escucho. Mirá, yo no sé si es todo eso, pero lo que sí es que es una película que identifica mucho, y cuando el cine o los personajes logran esa identificación, que no siempre pasa, podés ver una obra maestra de otra naturaleza y te pasan otras cosas, pero cuando identificas de un lugar tan visceral, tan cercano, tan genuino, me parece que también está bueno. Y tu personaje, bueno, es el tipo que todos seríamos y que tampoco nos permitimos ser, y que si fuésemos podríamos terminar quien sabe cómo. Así que la verdad que es un lindo laburo, ¿no? Se están viendo de todas maneras muchos tipos en la calle así hoy. Sí, muchos tipos. Con todas las peleas que vemos en los noticieros de taxistas y de gente sacada, hay como días de furia de Michael Douglas. En pequeñas historias en cada esquina. Y pequeñas historias en cada esquina que cada vez como que se ven más, ¿no? Ahora, ese rodaje habrá sido, porque digo, es una película que está hecha en una esquina, con una camioneta que creo que se usaron tres, según leí por ahí. Sí, sí, y es estudio, es estudio. Ah, y no está ni siquiera en la calle. No, no, es estudio y se firmó correlativo. O sea, se firmó la primera escena el primer día y la última escena el último día. Así que yo, nosotros ensayamos mucho, 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 yo grabé mucho los off, lo grabé 250.000 veces, lo grabamos en tándem con Barcelona, con el que hacían el sonido en Barcelona, así que se grabó en tándem, digamos, un estudio acá y un estudio en Barcelona al mismo tiempo. Y después, al final, los cinco últimos días, nos incorporamos con Beto, con Beto Grandoni, hicimos las últimas escenas. El primer mes se lo clavó Peter Lanzani, que está, yo creo que es un... Muy buen aburro. Un trabajo consagratorio para Peter, ¿no? Hizo muchas cosas muy buenas y me gustaron mucho, pero la verdad que este laburo le metió tanto cuerpo, le metió tantas ganas, le metió tanto... Tanto de ese acting, de esa formación que tienen los actores por ahí americanos, que le meten tantas cosas que... Sí, que caracteriza mucho, y él hace un laburo físico, él labura mucho con el cuerpo, teniendo en cuenta que está encerrado adentro de una camioneta y hace un laburo físico con una progresión, obviamente, y al mismo tiempo también... Adelgazó... Adelgazó para que se vayan notando esos cinco días que van pasando, comió papel, comió verdadero papel. Verdadero papel, el tipo come papel porque, imagínense, un tipo cinco días en un auto encerrado y el dueño no lo larga porque se lo quería afanar. Así que en una comió hostia porque era un papel preparado y en otra, esto es una infidencia que me permito decir, comió papel en serio como para, de alguna manera, hacer notar que Peter es un tipo que va al fondo. Sí, súper comprometido. Y es importante que hablemos de estas cosas también porque las primeras semanas de las pelis argentinas son fundamentales para que mantengan lo que se llama la cuota de pantalla, que es tan difícil en relación a los tanques del cine, así que a ver 4x4, porque la verdad que es una linda... Son tres semanas, sí, la verdad que son tres semanas. Hay que hacer fuerza ahí. A los tanques, cuando vienen los tanques, viste que viene Mike Jagger y ahí no tenemos que bajar todo el escenario, viste. Daddy, gracias, el abrazo de siempre. Gracias, loco, saludo. Un abrazo grande. Daddy Briega con nosotros.